Hey, 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 hey. Uh, uh, uh. OK, empecia' a un cuarenta día. OK, empecia' a un cuarenta día. 1, 2, 3. Mmm, in, in, in. En la nueva temporada Con el coche eres el amo. Y si usas la torreta A todos nos cargamos. Al final los nitro puños Coge alturas sin la prisa. Y en la batalla final Te llevaste una paliza. Ayeri